La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, en coordinación con Recicladora Culiacán S.A. de C.V., llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las 12 unidades académicas que participaron en la convocatoria Dona un libro, Ayuda al Medio Ambiente, mismas que recaudaron más de 7.340 kilos de papel reciclado. Durante la ceremonia que contó con la presencia de directores, coordinadores y alumnos de diferentes planteles participantes, la maestra Sofía Ángulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, recibió un reconocimiento por parte de la representante de la Recicladora Culiacán por su arduo trabajo en la coordinación del proyecto, con el cual se evitó la tala de 119 árboles y el gasto de 220.000 litros de agua. Ángulo de Madueña destacó que el compromiso de la comunidad rosalina por continuar la jornada de reciclaje quedó permanente, ya que es importante poder darle un seguimiento y reflexionar en las diferentes maneras que se puede apoyar al medio ambiente dentro y fuera de la institución. Quedó de manera permanente porque, como les digo, el cuidar el planeta, la madre tierra, como nos lo dice el maestro Mateo Ceja, es de todos los días, no es nada más del día de la tierra y ese día se hizo un evento y se acabó todo, sino que lo importante es estarle dando seguimiento y todos los días estar pensando en qué podemos hacer para cuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Por su parte, la ingeniera Rubí Mariana Romero Hernández, representante de la empresa aliada recicladora Culiacán, felicitó a la UAS por apostarle a este tipo de prácticas. Son pocas las escuelas que han adoptado este tipo de esquema permanente y está muy padre, tuvieron unos resultados bastante buenos para hacer su primer programa. Siéntanse orgullosos y orgullosas de ustedes mismos porque con esta cantidad que logramos recaudar, se evitaron el gasto de 220 mil litros de agua, para empezar, y de árboles, fueron 119 árboles que se salvan. Posteriormente, se dio paso a una entrega simbólica de donación de libros reciclados por parte de la Preparatoria Central Diurna, presentados por la directora Marisol Mendoza Flores, la coordinadora Dulce Meraz y alumnos del plantel educativo. Asimismo, se continuó con la entrega de reconocimientos a los participantes de las 12 unidades académicas. La maestra Sofía Angulo realizó una invitación a los directores de la Máxima Casa de Estudios a sumarse en esta iniciativa. Universidad Autónoma de Sinaloa